El sistema es por medio de una sonda que se ingresa en nuestra zapata a ciertas distancias para evitar que el sensor tenga contacto con el acero y se tengan interferencias hacia los datos que tenemos. Por medio de la sonda, la sonda ya está integrada, el sensor ya se retiró porque ya recibimos la resistencia para llevar a obra y dependiendo el tipo de elemento es la resistencia que vamos a tener. Por ejemplo, no es lo mismo una resistencia de una zapata a la resistencia de un muro de carga o de un muro que solo va a estar como en apariencia en una fachada.